¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Una vez más estamos aquí en la casita en Estado de México tocando base mijos para arrancar para el siguiente estado. ¿Cuál creen que es? Bueno, para los que no saben, contarles que andaba en el bello estado de Hidalgo y el siguiente. ¿Cuál creen que es el siguiente estado? Aquí me van a quedar unos días, además de que el tema de viajar y mover todo el tema de las cámaras, el micrófono, el computador. ¡Ay Dios mío, es complicado! Disculpenme que no les había podido subir videitos así como tan constante, pero es que es difícil. La cuestión es que ustedes me dijeron, Alexa, por favor reacciona a este otro tema. Ya habíamos reaccionado justamente a la canción de A México se le respeta. Ahora vamos a esta que tiene como nombre, Como México no hay dos. Así que a mí me encanta, hagámosle aquí en la descripción. Les voy a dejar el nombre del canal original, el canal de Alex García Siek, para que vayan y dejen su amor, se suscriban, dejen sus likes y apoyen el talento mexicano con tremendas letras. Y también recuerden dejar su amor por acá, que no les cuesta nada con ese like, suscribanse el canal, activen la campanita sin más. ¡Nos fuimos! Oigan, quédense muy pendientes de todos los vídeos que vienen, porque ahí estamos haciendo unas cosas súper interesantes. Así que bueno, mijos, no fuimos, yo creo que mejor aquí más grandecito, hagámosle. Antes de poner a México en tu hocico, arréglate los dientes. Estás hablando de dioses aztecas y descendientes, de un país que no le teme a la muerte y de raza bien entrona que está esperando conocerte. No sé lo que te duele, lo que te mortifica, quizás que mi nación en todo sentido se rica. Rica en gastronomía, rica en su geografía, rica en economía que hasta otra la exprimían. Soy siervo de mi nación, soldado de mi bandera, y automáticamente mi enemigo a quien no la quiera. Somos un país conquistado, que todos le han robado, europeos y americanos bastante se han llevado, por eso por todo el mundo hay bastantes mexicanos, quitando riqueza de otros países de sus manos. Que si algo nos cataloga es ser chingón donde sea, y en lo que sea, acá le sepa que vea. Diría Pancho Villa una frase que hoy recordamos, fusílenlo, ya después averiguamos, mi raza ya no permite humillaciones, somos un país unido. ¡Viva México, cabrones! El ombligo de la luna, del tómate la cuna, orgulloso digo como mi nación no hay ninguna. Mi México lindo y dolido, tanta riqueza que has perdido, tanto territorio que se ha ido, pero ese México de antes se quedó en el olvido. Ya no se aguantan humillaciones, somos un país unido, ¡viva México, cabrones! El ombligo de la luna, del tómate la cuna, orgulloso digo como mi nación no hay ninguna. Mi México lindo y dolido, tanta riqueza que has perdido, tanto territorio que se ha ido, pero ese México de antes se quedó en el olvido. Ya no se aguantan humillaciones, somos un país unido, ¡viva México, cabrones! Con apenas te conocí, chimuelón, y ya te vas, acuérdate que el respeto al derecho ajeno es la paz. Ya sé cuál es su coraje, ya sé qué es lo que le emperra, que México es de los países más bonitos de esta tierra. De los más chingones y de los más queridos, de los más visitados y los más aplaudidos, de los más violentos también ponte trucha. Acá se les corta la lengua cuando tienen mucha. Como México no hay dos, lo digo sin arrogancia, lo que te imagines hay en abundancia. Ser mexicano es bien chingón, su comida, su cultura, su historia, su tradición. Solo regala a Dios y abre bien esos ojotes, no toparte un mexicano te pondrá a parir chayotes. Sabes que nomás tus chicharrones truenan, qué carajo, ojos de gargajo, te va a llevar la que te trajo. El ombligo de la luna, del tómate la cuna, orgulloso digo como mi nación no hay ninguna. Mi México lindo y dolido, tanta riqueza que has perdido, tanto territorio que se ha ido. Pero ese México de antes se quedó en el olvido, ya no se aguantan humillaciones. Somos un país unido, viva México cabrones. El ombligo de la luna, del tómate la cuna, orgulloso digo como mi nación no hay ninguna. Mi México lindo y dolido, tanta riqueza que has perdido, tanto territorio que se ha ido. Pero ese México de antes se quedó en el olvido, ya no se aguantan humillaciones. Somos un país unido, viva México cabrones. El mundo vino a México y se apropió de lo nuestro. Hoy por eso nosotros los mexicanos andamos por el mundo recuperando lo que nos pertenece. Diría Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa. A mis hijos lo primero que les enseño es a odiar al enemigo de mi raza. Viva México cabrones. ¡Guau! ¡Viva México cabrones! Tremendo tema, tremendo tema. Antes de que veamos esta cancioncita y la escuchemos con un poquito más de pausa para mirar ciertas frases, porque a mí me gusta escucharla de corrido, pero no siempre se le escapan cositas. Primero decirle a Alex Siek, que no sé qué significa Siek, que nos acepte la invitación al canal. Ya le escribí, vamos a ver si acepta la invitación. Ustedes vayan y le escriben. ¡Alex, acepta la invitación al canal de Alexa López! ¡Ella no muerde! ¡Ella te va a tratar bien! Para que venga y hagamos un en vivo y nos cuente un poquito de su historia como artista, como rapero, de crear estas letras, esta música. Mi admiración y mi respeto para él. Me imagino yo que es él solo quien crea estas letras, pero ¡guau! Está impresionante. No es sencillo componer, que tenga sentido, que tenga como justamente eso, que te llame la atención y que digas ¡Oh! Tremendo tema para defender la raza mexicana. Además de que uno con el tiempo empieza a entender el por qué el mexicano es tan patriota de todo lo que le ha tocado pasar, ¿no? De todas las guerras que le ha tocado enfrentar. Y cuando alguien se mete con los mexicanos, pues de verdad que lo hace o por ignorancia o porque quiere fama a la mala. No sé cuál de las dos sea, pero bueno, escuchémoslo ahora sí con un poquito más de detenimiento a ver qué le logramos sacar. El jugo, el juguito. ¡Uy! ¡Esperen! ¿Por qué no vienen a Florida a hacer esta payasada de estos pinches mexicanos? ¡Vengan a Florida! ¡Vengan a Florida a inventar! ¡Para que juegan lo que le vamos a hacer con el trapo ese de colores que usted le llama mandera! ¡Antes de! ¡Esperen! ¿Qué payasada de qué habla ese video? Oriente, me ubíquenme, ¿de qué habla ese señor? Creo que es cubano. ¡Ay! Otra vez cubano. No hay nada contra, digamos, las nacionalidades. No porque un colombiano haga algo malo, uno va a decir todos son iguales. Pero eso me recuerda el otro video del cubano. ¿Se acuerdan ustedes? Que también se puso hablar de México y que yo ahí como una hora respondiéndole cada cosa. Que decía yo, no, señor, espérese un momentico que hasta ahí ya me iba yo encabronando también. Entonces, ay, Dios mío, ¿por qué se hacen este autobugling estas personas? No entiendo. Poner a México en tu hocico, arréglate los dientes. Estás hablando de dioses aztecas y descendientes. De un país que no le teme a la muerte. Y de raza viene en trona que está esperando conocerte. Un país que no le tiene miedo a la muerte. O sea, los mexicanos celebran Día de Muertos. Y eso me parece algo muy interesante. No muchos países lo hacen. De ver la muerte como la celebración de la vida. Y al mismo tiempo como, digamos, un paso que todos bien o mal tenemos que dar, ¿no? Y creo que todos debemos aprender de los mexicanos en ese aspecto. De verdad que sí. No sé lo que te duele, lo que te mortifica. Quizás que mi nación en todo sentido sea rica. Rica en gastronomía, rica en su geografía. Rica en economía que hasta otra la exprimían. Muy cierto. O sea, México es muy rico en muchas cosas. Y justamente por esa razón es que países como Estados Unidos, como España, Francia. Y inclusive por eso está un país asiático. Quería invadirlos, ¿no? Entonces lastimosamente sí les ha tocado librar las duras y las maduras. Oiga, en esta palabra de conquistado. Yo últimamente la he estado pensando y digo, bueno, conquistado es como cuando un hombre intenta conquistar a una mujer. Pues la mujer quiere, la mujer se deja. Yo siento que los españoles no nos conquistaron, nos invadieron. ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué creen? O creen que sí fue conciliado, o creen que fue más a la mala. Yo no sé. ¿Piensan que es la palabra correcta o no? Hmm. Y americanos bastante se han llevado, por eso por todo el mundo hay bastantes mexicanos. Quitando riqueza de otros países de sus manos, que si algo nos cataloga, hacer chingón donde sea. Y en lo que sea, que le sepa que vea, diría Pancho Villa, una frase que hoy recordamos. Fusílenlo, ya después averiguamos. ¿En serio dijo eso Pancho Villa? Fusílenlo y después averiguamos. ¿Qué pasa? Ay, cuente. ¿De verdad? Mi raza ya no permite humillaciones, somos un país unido, ¡viva México cabrones! Me gustó, me gustó. El ombligo de la luna, del tomate la cuna, orgulloso. Ah, me gusta, del tomate la cuna, me gusta porque es cierto, es cierto. Tanto territorio que se ha ido, Estados Unidos de América le robó más de la mitad de su territorio, más de la mitad. O sea, de verdad que es impresionante, o sea, todo lo que les ha tocado vivir. Ese México de antes se quedó en el olvido, ya no se aguantan humillaciones, somos un país unido, ¡viva México cabrones! El ombligo de la luna, del tomate la cuna, orgulloso digo como mi nación no hay ninguna. Mi México lindo y dolido, tanta riqueza que has perdido, tanto territorio que se ha ido, pero ese México de antes se quedó en el olvido. Me gusta como dice, pero ese México de antes se quedó en el olvido, ya no aceptamos humillaciones, ya México se ha unido. ¡Aaah! No sé si así dice, pero así es más o menos. Ya no se aguantan humillaciones, somos un país unido, ¡viva México cabrones! No venas, te conocí, chinguelón y ya te vas, acuérdate que el respeto al derecho ajeno es la paz. ¡Ay! Oigan, ahorita que estuve en Oaxaca de Juárez, justo al lado donde estábamos rentando la casa del Airbnb, había una montaña grandísima y en esa montaña había un letrero así de grande que decía El respeto al derecho ajeno es la paz, en la montaña grandísima y en las noches lo prendían. Así que obviamente Oaxaca de Juárez, donde nació el benemérito de las Américas, Benito Juárez, el primer presidente con descendencia indígena zapoteca en el poder. ¿Cómo la vieron ustedes? Y ya te vas, acuérdate que el respeto al derecho ajeno es la paz, ya sé cuál es su coraje, ya sé qué es lo que le emperra, que México es de los países más bonitos de esta tierra, de los más chingones y de los más queridos, de los más visitados y los más aplaudidos, de los más violentos también, ponte trucha, acá se les corta la lengua cuando tienen mucha, como México no hay dos, lo digo sin arrogancia, lo que te imagines hay en abundancia, ser mexicano es bien chingón, su comida, su cultura, su historia, su tradición, solo regala a Dios y abre bien esos ojotes, no toparte un mexicano, te pondrá a parir chayotes. ¡Ah, chayotes! Ustedes si no son de México probablemente no saben qué son los chayotes, en Colombia por ejemplo los conocemos como la papa de pobre, a mí me gusta mucho, me parece muy rico, hay de dos tipos, bueno son verdes, algunos tienen como espinas y otros no, entonces pues imagínense ustedes tener que parir un chayote. Hermosos estos trajes, de las cosas más bonitas que viví fue el desfile de las delegaciones en Oaxaca, por días de la Gelaquecha, y aprendí que estos trajes tan hermosos y tan elegantes pertenecen al área del Istmo de Tehuantepec, ¿vieron? Aprendí algo. No hay ninguna, mi México lindo y dolido, tanta riqueza que has perdido, tanto territorio que se ha ido, pero ese México de antes se quedó en el olvido, ya no se aguantan humillaciones, somos un país unido, ¡viva México cabrones! El mundo vino a México y se apropió de lo nuestro, hoy por eso nosotros los mexicanos andamos por el mundo recuperando lo que nos pertenece, diría Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, a mis hijos lo primero que les enseño es a odiar al enemigo de mi raza, ¡viva México cabrones! ¡Wow! Tremendo tema, señores, tremendo tema, está muy brutal, como México no hay dos, eso sí estoy completamente de acuerdo, yo creo que cada país tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas, y bueno, eso es normal, pero es que México es un país muy afortunado por muchas cosas, primero por su ubicación geográfica, además de que tiene dos costas, o sea, una en cada extremo, le permite tener todavía más diversidad, su gastronomía que es tan diferente en cada área, en cada zona, sus trajes típicos, sus costumbres, su cultura, o sea, no es fácil encontrar un país que tenga todo esto, su gran territorio, ¿no? También es un país muy grande, con una economía muy estable, que justamente por esas razones, por los recursos, por todo lo que tiene, otros países se han querido aprovechar, es una realidad, pero yo creo que México ya está más de pie que nunca, justamente por ese tipo de cosas que saben que les ha sucedido en el pasado, y creo que por esa misma razón es que les ha tocado estar tan al pedo, como dirían ustedes, pero yo también siento que el mexicano es muy noble, es muy amable y es muy buena gente, y eso a veces hace que las demás personas, que las demás culturas se aprovechen de ellos. Claro, habrá un grupo de mexicanos más fuertes, más dependiendo la zona, más levantados, más parados, más peleoneros, pero la mayoría de su gente es muy trabajadora, muy humilde, muy sencilla y muy amable, y siento que esto a veces puede ser algo que usen los demás países o las demás culturas para aprovecharse. Aunque yo siento que eso ya está como cambiando, siento que el mexicano hoy día está súper despierto en muchos aspectos, incluyendo el político, entonces eso a mí me encanta. Tremendo tema, muchachos, tremendo tema, como México no hay dos. Gracias por la recomendación y gracias a Alex por crear esta buena música, y bueno, pues seguiremos pendiente a ver de qué nos responde. Sin más, recuerden que si nos quieren apoyar pueden dejarse el like, o sea, a Alex y a mí, déjenese el like, vayan y se suscriben a su canal, y al mío también, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales, estoy como Alexa López Col, quédense muy pendientes de todos los videos de contenido propio para que chismoseen mis experiencias y mis recorridos en México. Así que sin más, mi frase favorita ha llegado, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en el próximo video. Chao, mijos. Háganla ver.